Bienvenidos a la vigésima primera edición del Festival Internacional de Sile en Guadalajara. En los siguientes nueve días, nuestra ciudad será el punto de encuentro entre México y la Comunidad Física Nacional e Internacional, con la participación de más de 2.000 protagonistas de la industria cinematográfica, entre directores, productores, artistas y profesionales que dedican su vida con entrega total al séptimo año. Este año, el Festival Internacional de Sile en Guadalajara se engalana con la presencia de destacados miembros de la cinematografía mundial y nacional, como Antonio Banderas, Ron Perron, Victoria Abril, Marisa Faredes, Alfonso Arau, Ofelia Medina, Alfonso Cuarón, Diego Luna y Lea Ruy, solo por mencionar a algunos de las decenas de personalidades de la cinematografía que nos acompañarán en esta oración. ¡Honrado! Pero también estoy un poco preocupado, porque usualmente los homenajes, aunque son sinceros y se agradecen muchísimo, empiezan a llegar cuando todo el mundo empieza a pensar que ya está viejo y ya se va a morir. Y la verdad, a pesar de lo que dice el calendario, yo viejo no estoy. He trabajado con gente maravillosa y para ser reconocido como esto, muchas gracias y Dios los bendiga. Por ello, les agradezco de todo corazón esto. Gracias de todo corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!